...de tener a Rafael de la Rubia, que viene recorriendo, y yo creo que les quería comentar que este hermoso mural que fue hecho por algunos amigos de Potrerillo de la Comunidad de Plata, acá tenemos al promotor nuestro, que ha trabajado mucho, porque son unas alumnas, y está Viviana Dora, que ha trabajado mucho para poder hacer el trabajo, así que bueno, un agradecimiento. Para el equipo promotor de Mendoza, que viene trabajando mucho, y para todos los colaboradores, y para todos los marchantes que nos están acompañando, acá está Gunter, que viene de Brasil, con Andrea, Uli, Uli, los amigos de Buenos Aires, en vivo, y muy bien, muy bien, así que gracias a todos por acompañarnos, y acá está, una palabra, ¿qué nos va a contar? Bueno, lo cuento aquí, lo cuento aquí, lo cuento acá, cuento un poco acá, un rachito. Puedo decir que ha habido ya distintos señales, ¿no? La Marcha Mundial va dejando plazas que al nombre de la marcha, va dejando monumentos, en Colombia ahora también una plaza a nombre de Silo, bueno, se van sucediendo, ya señales están, y yo creo que es un fuerte, que no solo haya en las plazas conmemoraciones a generales, a vencedores de guerras, sino a autores y a generadores de paz, como fue Silo. Así que gracias. ¡Bravo! ¡Paz, fuerza y alegría! ¡Paz, fuerza y alegría! ¡Paz, fuerza y alegría! ¡Fuerza y alegría! ¡Bravo! Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y por ti seré, por ti seré. La gente pasa, la gente pasa, el extraño de peor largo, sin ocupación de paz, hay fuego en su mirada, un poco de satisfacción, de satisfacción, por esa mujer, que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, jamás, un día de paseo en Santa Fe, no le hace mal a nadie, ya lo sé, mirando las linteras me encontré, y no me preocupaba, me llame, de pantalones, santo, si me pincha, de camisa, nada, no lo ves. Me escuché, boliche, me gusta la noche, me gusta el boliche, soy un caso perdido, yo pinto el culillo y no puedo parar. Me escuché, boliche, boliche, boliche. ¡Aplausos! Me escuché, boliche, 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 boliche. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, viene, quiero soñar y volver a nacer, hermano. Así que, todavía, la idea es de poder hacer una ceremonia. Y, bueno, vamos a invitar a todos aquellos que están por primera vez en estos lugares. Es un lugar sagrado porque es un lugar que es de todos, de todos. Así es que, sí, mira, vamos a ver lo que vamos a hacer, vamos a hacer una ceremonia. Yo me encontraba por ahí con gente que estaba muy alente. Yo lo sentía y después encontré a gente que empezaba su alegría y también lo sentía. Entonces, empecé a darme cuenta de que había diferencias entre uno y otro. Digo, acá hay una señal, decía, yo, acá hay una señal, yo pretendo que esos corazones estén contentos. Y me surgió algo importante, cuando el otro estaba medio complicado, con alguna dificultad, me surgió la ayuda. Me surgió la ayuda. Entonces, hice esa actividad de poder ayudar a los otros y me... Estaba con la luz, con el dios, y muy similar a las cosas que me pasaban cuando estaba con mis amigos, cuando me abrazaba, cuando me llevaba la melónica. Y me pasaban cosas importantes, cuando me llevaba la melónica. Y queremos aprovechar que hoy estamos, que hoy hemos comenzado la segunda opción del Madrid. Y pretendemos acabar la melónica. Y para nosotros es muy querido porque aquí fue el decido, que fue el implicador, uno de los implicadores de la ciudad más financiera. Pues el dios su primera señal, su señal pública. Entonces, queríamos, queríamos hacer un homenaje a la figura de él como pensador, como impulsor del nuevo humanismo. Y yo también, como persona, estuve... 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 pasado mañana. Y es momento para recordar el mensaje que se dio. Y hablaba de la alteración del dolor y del sufrimiento humano. Y distinguía muy claramente que era dolor y hablaba de que el dolor se podría resolver por el avance de los blocos sociales, por el avance de la ciencia, por el avance de la justicia social. Que todo el mundo tuviera acceso, venimos desde México, detectando graves problemas de agua, de un elemento clásico. Graves problemas ya desde México asesinaron un activista justo el día de hoy, una activista que defendía a los ministros de la mujer en Guatemala, que vivimos con las madres de este día 42 niñas que se fueron quemadas vivas, cuando estaban bajo protección de las autoridades. En el sistema Colombia, esa gran manifestación de gente totalmente pacífica, festiva. Y, pero también, observamos que hay brotes de violencia, la gente está también muy cansada, está muy apagueada, no sé cómo se dice. Están muy castigadas. Entonces, yo creo que en el momento de esa propuesta que hizo sí lo de la no violencia acerca un poco más fuerte de algo más. Y él habló también del sufrimiento. El sufrimiento ya tenía más que ver con cada uno de nosotros. Y dio herramienta que le recomendamos una organización para superar ese sufrimiento que, en general, es producto de ese desajuste que uno tiene entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Uno piensa una cosa, lo que siente otra y luego hace otra lo que tiene. Y eso genera contradicciones. Y, como se decía, en la ceremonia también podemos, nosotros podemos resistirnos a la violencia que a veces nos impacta. Y, en este momento, esta marcha trata de hacernos recorridos, como hizo la primera marcha, pero un poco más intensa y estamos un poco tocados, los que venimos, para hacernos recorridos, porque nos estamos encontrando con problemas muy reales. En la primera marcha, que era un poco más como activa, ¿no?, de banderas y de multitudes, exactamente no hay tantas multitudes, pero hay muchas realidades que estamos encontrando en todo, en África, en América, y que ahora no vamos a encontrar en Asia. Así que, a resaltar esta figura, esta figura que es un referente, que tiene muy cerca de los referentes, y yo creo que no lo conoce muy bien. Se conoce más en otros países, en Europa, que en su propio argentino. Entonces, lanzar una señal le estamos proponiendo que amerita, bueno, de voz, de señales, y con la no violencia. La no violencia como metodología. Y ustedes tienen, me atrevo a la no violencia como metodología. Ustedes tienen mejores condiciones que en Europa, por ejemplo. En Europa, nosotros nos masacramos unos a otros y murieron de cerca de millones de personas. Y a pesar de eso, aprendimos a comprendernos, a tolerarnos y a generar un espacio común que ahora necesitamos. Creo que América puede dar un ejemplo, y dar un sitio al mundo, y tiene una tecnología de la competencia, y tienen ahí una imponente mundial. Así que, en este mismo lugar, Silo dijo en algún momento, que había, nos acompañaban grandes almas. Profetas, profetas de la no violencia a nivel internacional. Y también lo recordamos, igual que estamos haciendo este homenaje así, también lo vamos a hacer, pasamos por India, por otros países, a los otros exponentes de la no violencia. Así que se logramos. Y acabo con las palabras con las palabras que empecé. No solo agradecer la enseñanza de Silo, que es lenguasca y que yo creo que tardará muchos años en comprender la palabra institucional, sino también su ejemplo. Gracias. 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 Gracias.